Música Hoy no me enorgullece tu manera de ser Tu mala reputación, de borracho y patán El mejor de la banda, siempre chupando Un resto de viejas, envidia de todos Ceniceros y toallas, vasos y llaveros En los hoteles, se los robabas Te daban mucha risa, dejar a las chicas Sin sostenir, sin targa, se los volabas Las coleccionabas en un cajón con cartas Fotos de chicas, teléfonos de todas Las que conocías, no te aburrías No te enamorabas, solo te divertías Pero llegó el día, llegó el maldito día En que llegó la niña, que te desgració Y te enamoraste, amándola como un loco Como a los diecisiete, reías en el amor No te enamoraste, no te enamoraste El viernes, la chamarca se fue con otro güey El viernes, la chamarca se fue con otro güey